Yo-ho-ho Algunas aventuras Con una tripulación pirata Yo-ho Jake, Ishi y Kofi Que le acompañarán todos los días Hey Nos olvidamos del Parlanchín Loro Y el cruel Capitán Garfio No te puedes perder Esta fascinante serie Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás Este miércoles 14 horas 50 Por Ecuador TV Televisión Pública